¡Ja, ja, ja! ¿Con esto me vas a matar? No, esta no dispara, pero no aguantas un paipazo en la chuva. ¿Listo? ¡Udica! No, matiste el viejo rojo. Es una tía que se va a pante también. ¡Échale, doné, pudo! ¡Échale! Yo tampoco me lo pierdo. ¡Vénkese! ¡Échale, papá! ¡Échale, papá! ¡Gracias!